Amigo, había que ver aquella hacienda de don Tomás Barrenechea, ¿sí? Eso era cien, ¿eh? Lo demás es pura carajada, güey. Sí, hombre, veinte mil manzanas empastadas, ¿viste? Trescientas vacas paridas, quinientos novillos. ¿Qué tal? Sí, hombre, don Roberto Rondón era pobrecito a la par de él, hombre. Y no preguntarle al güey. El caso es que don Tomás sacaba doscientas libras diarias de queso y montones, montones de cuajadas. En fin, Jahuí, era un escándalo aquello, ¿viste? Don Tomás era un anciano ya, muy desconfiado y muy especial. Tendría ya unos ochenta y cinco, noventa años, poco más o menos. Y claro, en la vida, pues, había aprendido mucho, ¿viste? Ay, la gente dice que soy desconfiado, pero no importa. Dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo, sino que te lo diga Charlie Tom. Dice que Carlos Martínez es más diablo que el diablo. Es una gran verdad, una gran verdad. Les quiero decir una cosa, amigo. Para don Tomás Berrenechea vender doscientos novillos a cuatrocientos pesos era una operación cualquiera. Y esto cuando los reales valían, amigo. Diario vendía y diario compraba. Y era cuestión de platita en manos, Jahuí. Sí, hombre, y no era que fuera pinche, hombre, no. Con su personal era bueno, muy bueno. No tenía familia, solo un hijo de casa que él mucho quería. Todavía mandaba estudiar y todo, ¿viste? Mire, papá, aquí le manda a don Presentación este cheque por cuarenta mil pesos. Son cien novillos a cuatrocientos pesos cada uno. Dice que le manden los novillos allá a la finca. ¿Cómo decís, mijo? Para lo que estoy yendo, papá. ¿Y vos crees que soy pendejo? ¿Y por qué? Voy a mandarle yo cien novillos a cambio de ese papelito. Pero, hombre, papá, usted sí. No, amigo, no, no, no. Pero si este papelito es un cheque, hombre, y vale cuarenta mil pesos. A ver, a ver, llégame en esa un minarlo. Quiero verlo. Véalo, pues, aquí están, ¿eh? A ver, acércamelo más a los... Ya. Póngase ese lente que solo tiene un vidrio. No, este es un papel cualquiera. No, papá, es un cheque, hombre. No, hombre. Y vale cuarenta mil pesos. No, 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 no. Pero si en el banco lo pueden cambiar, ¿o? No, 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 no. Aquí está el sello, mire. Menos en los bancos. No, 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 con bancos nada. Yo solo con el banco del pompón me meto después con nada. No, 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 no. No, 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 no. Eh, con bancos no, ni loco. No, hombre, no, no. Yo quiero los reales de mil o de quinientos. ¿Estamos claros? Oye, pero no está habiendo, hombre, que es cheque, hombre. Y sellado y todo, pues. ¿Y yo qué pierdo? Bueno, entonces le devuelvo el cheque, don Presentación, pues. O le devolves el papel ese o vas al banco a ver si es verdad que lo cambian. Pero los novios no se van. No, bueno, pues voy al banco, pues. Pero, a ver, endócelo. Fírmelo aquí atrás. ¿Qué? Que lo endoce, hombre. ¿Ves? Es otra de las cosas que no me gustan de los tales cheques. ¿Ah? Sí, no, 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 no. No, no, no. Hay que poner un número, poner el... ¿Cuál firma? Porque... ¿Qué es eso de andar poniéndonos su firma? No, mijo, no, 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 no. Yo no sé para qué han inventado cheques y bancos y carambadas, hombre. Usted se queda. Yo soy puro negocio, puro negocio. Pero si así es la cosa, hombre. ¿A dónde voy a firmar? ¿Aquí? Pues sí, allí, ¿ves? ¿Aquí? Sí, aquí. Bueno, ok. A ver... Toma... Bueno, ya, ya está firmado. Anda al banco a ver si te pagan los reales. ¿Cómo que si me los pagan? Billetes de a mil y de a quinientos. Nada más. Solo esos me gustan. Y bien contado, ¿eh? Ah, bien. Ah, bueno. Y no era cuento, Javier, ¿viste? No era cuento. Hasta que don Tomás tenía en sus manos los billetes auténticos, hasta entonces consideraba hecho el negocio, ¿viste? Antes, nada, nada. Los billetes los agarraba y los guardaba después envueltos en tusa y en un sucofre viejo que tenía. Lucrecia. Lucrecia. ¿Qué decía don Tomás? Vení, niña, acercate, vení, acercate. Haceme un favor. Lo que usted dice, don Tomás. Colame un cafecito, mija. Un cafecito como vos solo sabes hacerlo, colarlo. Yo no sé con qué lo colás, pero lo haces bien. Yo no sé si es con el fustán, con leñagua, pero... Es sin mi gusto, ahora yo, fustán. Ya no se ha... Bueno, cómo no, don Tomás. Ya se lo tengo listo, ¿yo? Oye, mequichita, vos siempre te perdés en todo. Yo no sé qué te pasa. Cada día más babosa vas, niña. Ve, decime, quichita, cómo va tu nieto en el colegio, al fin. Pues, va bien, gracias. Va muy bien. Sí. Nada más que tengo que mandarle este año, pues, unos reales para su bachillerato. Para su bachillerato. Sí. Toma, pues. Mmm, toma. Toma. Ahora, mandarle este billetito. Tómalo, tómalo. A ver. Aquí está. Mil pesos, don Tomás. Ve, quecha, ve, quechita, ve, quechita, ve, quechita, quechota, quecha, ¿eh? Quecha tortilla, ve, ve. Si haces escándalos, no te vuelvo a dar nada. ¿Oíste? Ahora, anda, tráeme el café coladito con el fustán. Está bien, don Tomás, está bien. Y muchas gracias, oye, muchas gracias. Las que te adornaron en un tiempo, porque ahora ya está bastante ajado. Así era don Tomás, amigos. Por eso les digo que no era un hombre pinche, ¿no? Más bien era, digamos así, desconfiado, tipo Carlos Galleta, ¿verdad? Pero no era varo, amigo. Sí. A su diastro, pues, le daba todo. Tenía jipe y hasta carro, ¿yeron? Y sus mozos, pues, muchos lo querían. Y además que lo querían, pues, lo cuidaban toda la propiedad con mucho cariño. Usted ha ganado muchos reales en su vida, ¿verdad? ¿Reales? Sí. Pues así, como así, pues, sí, mijo, ¿verdad? Montones de reales, pero yo gozo con otras cosas y no con la plata. Aunque es bien ganada mi plata, no me la he robado, ¿verdad? Pero hay otros que gozan más robándosela y no trabajando como yo, pero creo que los reales no me hacen gozar, ¿no? Yo gozo oyendo el mugido de un ternerito, sintiendo este olorcito a leche, comiéndome una cuajadita fresca, a veces ahumada, a veces con chile, ¿verdad? Y ese olorcito. Respirando este algrecito. Y ese olorcito a billetitas también, ¿verdad? ¿A qué? A billetitos. No. ¿No esito? No. Sellado y resellado. No. No le gusta. No me gusta. Pero usted es bien desconfiado, ¿verdad, Tata? Eso es otra cosa. Ya ve con el cheque lo que anda. Eso sí, a mí, a mí no usiste quien me haya hecho caer algún día. No, 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 no. Nunca lo han bastado. No, no, no. Bueno, soy pendejo, no. No, no, eso sí que no. Cheque a mí, no. Primero lo vas a cambiar y me traes la plata, si querés, si no, no hay trato. ¿Engañarme? No. Y esos fajos de billetes que a veces le faltan. No, 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 no. Bueno, engañarme no me dejo de nadie, eso sí que no. Cuando vienen amarrados con tiras, peor. Peor. Y era verdad, Javier, ¿oyiste? Era verdad. A don Tomás nunca lo había engañado a nadie, hombre. Sí, su sistema era dando y dando, ¿oyiste? Y nadie me engañaba. Pero bueno, quiero contarle, cuando un día llegó a la hacienda don Tomás, un comprador de ganado. Quería 300 novillos y los estaba viendo en el corral. Bueno, don Tomás, trato hecho. Quiero los 300 novillos. ¿Y en cuánto es lo último que los da? Oye, ya le he dicho varias veces, hombre. Le dije ya 400 por cabeza. Me decía que ¿cuánto es lo último que los da? Yo, hombre, cuántas veces te voy a repetir lo mismo, ya te dije 400 por cabeza. Ah, bueno, bueno, entonces... ¿Qué estás haciendo el pendejo para ver si me das agua? No, yo pues, en realidad, pues y ahí el que no hace su fuerza es cita también. Son entonces 120 mil pesos. Bueno, digamos, como yo sé que usted no acepta, pues es que se los traje en efectivo. No, 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 de aquí no me muevo, de aquí de esta tranquera, de esta puerta. Nada, no me muevo. ¿Y por qué, y por qué? Usted ya hizo sus cuentas, ahora déjeme hacer las mías. 100 novillos a 400 pesos son 400 pesos. No, a 4... A ver, no, 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 estoy equivocado. 100 novillos a 400 son 40 mil pesos. 40 mil pesos. ¡Hijo! ¡Hijo! Sí, tata. Ven, poneme en este corral, aquí aparte 100 novillos. Pronto, pronto. ¡Vamos! ¡Tomás! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ahora hay el 100 novillo del otro corral! Amigo, ¿y cuando los 100 novillos estuvieron en el corral, don Tomás le dijo al comprador... Bueno, el exterior, ahí tenés ya 100 novillos. Ajá. Disparame los primeros 40 mil pesos. Una vez que me hayas dado los primeros 40 mil pesos, vamos a pasar otros 100 novillos al corral. Ve, es mejor así, más clarito, más clarito, cuentas claras conservan amistades. ¡Ocho! Yo qué desconfiado sos vos, hombre, ¿ah, Tomás? Pues ni tan, yo el exterior es que medio te conozco, ¿ah? Amigo, así vendió don Tomás aquellos 300 novillos, ¿no? Sí, en tres tandas de 100 novillos, ¿sí? Cogió los 120 mil pesos en billetes de a mil, la envolvía en una tusa poniéndolos adentro enrollados. Los billetes alcanzaron completitos en la tusa, amigo. Mientras hablaba y hablaba elogiando el ganado, puso la tusa enganchada en la punta de uno de los horcones del corral y ahí los dejó por un momento. ¡Ay, eso sí, amigo! El ganado que usted se lleve es de lo mejorcito de esta zona. No usiste ganado igual, no tiene tórzalo, no tiene garrapata, está bien alimentado, se lo garantizo yo. Ganado, bien ganado, no robado y muy bien cuidado. ¡Muy bien cuidado! Y seguí ya hablando, don Tomás, amigo. Habló y habló y habló. El compadero andaba con varios mozos y poco a poco sacaron los novillos y se los llevaron. Cuando sacaron el último, don Tomás se quedó solo con su hijo. Entonces, se acortó de los reales. ¡Hombre carajo! ¿Y los reales? Los 120 mil pesos. ¿Qué los hice, Dios mío? Pero no lo guardan una tusa, pues. Sí, sí, los dejé ahí, dentro de la tusa enganchada. ¡Santo Dios! El novillo es sobero, se está hartando la tusa con los reales, se está hartando 120 mil pesos. ¡Quítaselos, hijos! ¡Quítaselos pronto, pronto! ¡Sacá la tusa para adentro, mi diablo! ¡Sacásela! Pero qué diablo, amigos, qué diablo. El novillo hasta que hacía espuma, masticando los últimos billetes nuevitos, nuevitos de mil pesos. En el suelo estaban regados dos o tres tuquitos de billetes nada más. Eso era todo. Y saben una cosa, amigos. A don Tomás, en vez de darle cólera, le dio risa. Sí, risa. Ay, déjenme al pobre novillo, ya no lo jodan, hombre, ya se hartó los billetes y ya estuvo. ¿Qué es lo dejo para el malo, patrón? ¿Sabés, hijo? Soy un viejo abo, hombre, un viejo pendejo. ¿Por qué, hombre? Ya estoy viejo. Ay, ya estoy viejo. Bueno, hombre, papá, yo no me explico cómo puede reírse así cuando perdió tantos reales. El novillo más flaco es que se lo comió, ¿eh? Ahora sí, ya estoy viejo. El novillo me irradió, boludo. Estoy viejo, viejo, viejo. Ay, Dios, ya me estoy poniendo pendejo. ¿Ve? Agárrame ese novillo. Es un buen torete para que... Voy a convertirlo en buey para que me desquite con trabajo toda su vida. Así me va a pagar los 120 mil pesos. Y como nombre le vamos a poner el comer reales, ¿eh? El comer reales. Sí, así se va a llamar este novillo. A bonito el nombre. ¿Verdad? El comer reales. Así se va a llamar, así se va a llamar. Ya sé que no me creen, amigo. Pero es auténtico, hombre, Jaume. Auténtico. El buey más caro del mundo, ¿oyiste? Yo lo conocí. Así le pusieron el comer reales. Costaba 120 mil pesos, ¿oyiste? Y cuando los reales valían, ¿verdad? Cuando los reales valían, hombre. 120 mil pesos. Yo conozco uno que se ha volado un montón de reales en guaro. Le dicen el buey, pero no sé si le dicen el comer reales o el bebé guaro. Pero no es como es que le dicen a ese buey. Sí, hombre. ¿Ves, Jaume? Sí, es auténtico, hombre. ¡Ahí nos vemos, Jaume! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí nos vemos, Jaume! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos, Jaume! ¡Ahí nos vemos!